Hoy me quisiera poner Una pelu con brasier Un mostacón es tan alto Disfrazado en mujer Un escote que parta Un perfume chame Una cartera de ensayos Y mucho cartier Para verte ser bien Para verte ambiente Sin saber que soy yo Sin saber que soy yo Este hombre que te ama Que disfraza su cuerpo Para hacerte el amor De mujer A mujer Porque a mí como hombre No me quieres tener De mujer A mujer Si prefieres tu sexo Pues peluca y brasier Hoy me pondré Hoy me quisiera poner Una pelu con brasier Un cigarrillo en las manos Coqueteando tu ser Unos pechos formados Resaltando en tu piel Unos labios pintados De tu rojo querer Para verte ser bien Para verte ambiente Sin saber que soy yo Sin saber que soy yo Este hombre que te ama Que disfraza su cuerpo Para hacerte el amor De mujer De mujer De mujer A mujer A mujer Porque a mí como hombre No me quieres tener De mujer De mujer A mujer A mujer Si prefieres tu sexo Pues peluca y brasier Me pondré Ese hombre que te ama Se disfraza de mujer De mujer A mujer A mujer Hoy me quisiera poner Una peluca O un brasier Ese hombre que te ama Se disfraza de mujer De mujer De mujer De mujer A mujer De 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 mujer Gracias por ver el video.